Mira, Dieguito, todo lo que hice es poco. ¡Chismoso maricón! ¡No se la ataste, imbécil! ¿De qué hablas? Yo no dije nada. Cállate. Acabas de firmar tu certificado de defunción. ¿De quién me va a matar? Tú mismo. Mañana, tu nombre y tu musiquita va a estar en todas las radios del país junto con tu ilustre apellido. Cada día estás más loca. El cassette que me enseñaste no tenía nada, ¿te acuerdas? ¿O no? Sí, ese cassette estaba vacío. Pero Marcelino me dio otro. Así que vete despidiendo del mundo. ¡Idiota!